¿Querés aprender a hacer el mejor lechón de tu vida? Acompáñame que de la mano del Fogonero Arde Leña y de mis mejores tips te voy a enseñar. Primero de todo, ya sea la estaca, la parrilla, al horno o al espiedo como lo estoy haciendo yo, te recomiendo que siempre le claves 6 a 8 dientes de ajo por todo el lechón. Luego armamos una salmuera para ir aumentiándolo y dándole sabor cada 30 minutos. Pedímelo en los comentarios y te mando todos los ingredientes. A las 2 horas ya marchaba todo de lujo. Fuegos bien prendidos, en los cuartos y en la parte superior que es donde más fuego requiere. Las costellas se suelen hacer solas o al final con un poquito de fuego. Miren el colorcito que iba tomando. Además agregábamos el accesorio de la parrilla en la otra esquina para ir marchando el clásico de entrada. Chorizos y morcillas. Lo que me encanta de cocinar el espiedo en este Fogonero Arde Leña es que nunca se te quema lo que estás cocinando. Ya que como va girando el fuego nunca le da mucho tiempo en el mismo lugar. Y para terminar paré el espiedo del lado del cuero 15 minutos así quedaba el cuero bien crocante. Dejame en los comentarios que te pareció este recetón del 1 al 10. Gracias a todos ustedes y a Arde Leña.